Entrenar a tu perro con sencillos trucos no es solo una actividad divertida. También estrechará tus lazos con la mascota, te permitirá controlar la disciplina en casa y actuar a tiempo ante cualquier posible inconveniente o peligro en las calles. En nuestro blog Caprica Chile, aprenderás 10 sencillos trucos para perros que podrás enseñar a tu regalón en casa, motivándolo con deliciosos bocadillos y con todo tu afecto y paciencia. Haz de tu perro un animal tranquilo, obediente y feliz.